El entrenamiento de las fuerzas especiales de élite consiste en intensas pruebas que sin duda no todos pueden seguir. Desde Jotu Dwa Bielugrón, Polonia, hasta SAS, Reino Unido. He aquí las ocho fuerzas especiales de élite con su rutina de entrenamiento más importantes del mundo. Número 8. Jotu Buwe Grom, Polonia. Si cree que los polacos son lentos, obviamente no ha oído hablar de Jotu Buwe Grom. La unidad militar especial polaca es una de las más formidables del mundo. Son a los que llaman los Estados Unidos, cuando tienen una misión tras las líneas enemigas que quieren mantener muy secreta y silenciosa. Jotu Buwe Grom se especializa en operaciones furtivas y ha participado en numerosas misiones nacionales e internacionales de alto perfil. No me sorprendería que no hubiera oído hablar de Jotu Buwe Grom, ya que suelen operar en la sombra. Sigue en un riguroso y exigente régimen de entrenamiento que incluye evasión y escape, supervivencia, lucha contra el terrorismo y rescate de rehenes. Sin embargo, lo más duro es el entrenamiento de buceo de combate. Para este ejercicio, un soldado debe ser capaz de aguantar la respiración hasta dos minutos en agua helada mientras realiza diversas tareas e incluso combate. Ni qué decir tiene que no muchos están dispuestos a someterse a lo que es esencialmente una tortura para convertirse en uno de los mejores combatientes del mundo. Además, tienen totalmente prohibido beber alcohol y meterse en peleas fuera de sus tareas. Debido a su entrenamiento especializado, se les considera extremadamente peligrosos incluso sin armas, por lo que el gobierno polaco se aseguró de mantenerlos bajo control. Toda la unidad consta de sólo 1.500 miembros. Están armados hasta los dientes con equipos altamente especializados, como gafas de visión nocturna, varias granadas y granadas de destello, herramientas para abrir brechas y mucho más. Su arma preferida es el pulido fusil de asalto modular FB-MSBS. Esta arma es un fusil todo en uno, ya que puede utilizar diferentes componentes para personalizar el fusil en función de la misión, de modo que puede cambiar la longitud del cañón, el calibre y los accesorios. La unidad también cuenta con pistolas Glock 17 y Glock 19, el subfusil Heckler & Koch MP5, la escopeta Remington 870 y el rifle de francotirador de boina M82. J. Uwewegrom es cualquier cosa menos una broma. Se trata de una fuerza militar altamente entrenada y especializada que es a la vez letal y sigilosa. El hecho de que carezcan de la fama que tienen otros de esta lista no es más que un reconocimiento a su excelente trabajo como fuerza de combate secreta que opera en lo más profundo de las líneas enemigas. Aún así, tienen un largo camino por recorrer para alcanzar a sus principales oponentes, los rusos. Número 7. Grupo Alfa de Rusia. Las fuerzas rusas son un poco cuestionables, sobre todo después de que viéramos su llamado poderío militar en la guerra contra Ucrania. Aún así, no podemos subestimar a lo mejor de lo mejor del ejército ruso, sobre todo porque su lema es que dondequiera que aparezca el grupo Alfa, se acaba el compromiso. Sí, el objetivo principal de estas unidades especiales de élite es eliminar. Así que, naturalmente, sus tácticas suelen consistir en disparar a todo el mundo, luego disparar un poco más, lanzar una o dos granadas y después hacer preguntas. Esto se puso de manifiesto en 2002, cuando los terroristas chechenos tomaron el teatro de Moscú. Cuando el grupo Alfa entró en combate, no solo se eliminó a todos los terroristas, sino que más de 100 de los rehenes perecieron durante la operación. No es la unidad más segura para salvarte cuando estás en apuros, pero es excepcionalmente eficaz cuando hay que eliminar una amenaza. Naturalmente, no es una tarea fácil. Para formar parte de esta unidad militar, los candidatos deben cumplir unos requisitos físicos, psicológicos e intelectuales específicos y demostrar aptitudes excepcionales en áreas como la puntería, el combate cuerpo a cuerpo y la toma de decisiones bajo presión. También deben tener antecedentes penales limpios y estar dispuestos a someterse a exhaustivas comprobaciones de antecedentes. Una vez seleccionados, los candidatos se someten a un programa de entrenamiento intensivo que abarca una amplia gama de temas, como puntería, reconocimiento, combate cuerpo a cuerpo, explosivos y otros conocimientos especializados. El entrenamiento está diseñado para ser física y mentalmente exigente. Además, se desarrolla para preparar a los candidatos para las condiciones extremas y las situaciones de alta presión a las que pueden enfrentarse como miembros del grupo alfa. Además de los entrenamientos habituales, como levantamiento de pesas, natación, resistencia, fuerza, combate cuerpo a cuerpo y otros ejercicios, los miembros de esta fuerza de élite se someten a intensos entrenamientos de supervivencia, como resistencia al dolor, caza, construcción de refugios de la nada e incluso autosirugía. A diferencia del ejército ruso en Ucrania, el grupo alfa está equipado con las mejores armas disponibles. En Rusia, naturalmente, su fusil de asalto preferido es el AK-47, acompañado de una ametralladora PKM y un rifle de francotirador Dragunov. Aunque no te alegrarás de ver al grupo alfa asaltando tu casa, al menos los verás antes de que te disparen. Eso es más de lo que se puede decir de las fuerzas especiales israelíes. Número 6. Sayeret Matkal, Israel. Si el mundo fuera un juego, Israel sería sin duda el nivel más difícil. Rodeado de enemigos por todas partes, con enormes conflictos internos y un enorme caldo de cultivo terrorista en su patio trasero, como es Gaza, Israel no es definitivamente el mejor lugar para ser soldado. Naturalmente, el estado de Oriente Próximo ha respondido a los retos de la región con Sayeret Matkal. Esta fuerza militar especial de élite se creó en 1949 para garantizar la existencia de Israel frente a amenazas externas. A lo largo de los años, esta unidad altamente entrenada ha participado en casi todas las operaciones de alto perfil de las Fuerzas de Defensa de Israel. Entre ellas, la famosa incursión de 1976 en el aeropuerto de Entebe, Uganda, para rescatar a rehenes israelíes, el asesinato en 1988 de Abu Yihad en Túnez y la operación de 2006 para destruir un reactor nuclear sirio. Como puede imaginarse, el Sayer de Matkal no es el mejor grupo con el que meterse. Todos ellos son combatientes altamente entrenados que se someten a una vigorosa formación. Incluye aptitud física, puntería, navegación, habilidades de supervivencia, entrenamiento especializado en guerra urbana, contraterrorismo y rescate de rehenes. Los miembros de la unidad también reciben formación en idiomas extranjeros, ya que muchas operaciones les obligan a trabajar en países desconocidos. Sin embargo, el entrenamiento más duro son los ejercicios para ocultar información. Suele ser una de las pruebas finales antes de ser aceptado en la unidad. Cada candidato es secuestrado por un equipo que le administra una serie de tácticas de tortura física y psicológica para intentar doblegarlo. Como se puede imaginar, no muchos terminan esta parte del entrenamiento preliminar. Los que consiguen entrar son duros, letales y con nervios de acero. Suelen utilizar tácticas furtivas para que al menos no los veas antes de recibir un balazo en la cabeza. ¿Te preguntas qué tipo de bala recibirás en la nuca? Bueno, el arma preferida de los Sayeret Matkals es el fusil de asalto Tabor y el subfusil Yuzi, así como armas importadas como la carabina M4 y el fusil M16 de Estados Unidos. El armamento específico utilizado por Sayeret Matkal puede depender de los requisitos de su misión y de otros factores como el entorno y la naturaleza de la operación. Sin embargo, una cosa es segura, serán expertos en Krav Maga y no les gustará su encuentro. A pesar de sus eficientes capacidades y tácticas de combate, los Sayeret Matkal no pueden compararse con el poderío militar del ejército estadounidense y su superioridad tecnológica y financiera. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 5. Equipo Navy SEAL. Estados Unidos. Si alguna vez te has preguntado por qué Estados Unidos no tiene un sistema sanitario universal, no tienes más que echar un vistazo a su ejército. Sin duda, Estados Unidos es la fuerza militar más poderosa del mundo y alberga una de las unidades militares especiales más mortíferas y eficientes que han operado jamás en la Tierra. El sexto equipo SEAL de la Armada, conocido como Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial de Estados Unidos, se encarga principalmente de operaciones antiterroristas y de guerra no convencional. Naturalmente, para formar parte de este grupo de élite, hay que ser algo más que un soldado estadounidense normal. También puede ayudar ser más que un humano normal, ya que parece que su programa de entrenamiento está diseñado para aplastar incluso el espíritu de los superhombres. Los candidatos comienzan con un entrenamiento físico básico. Esto incluye intensos ejercicios de fortalecimiento junto con impresionantes ejercicios cardiovasculares. Para que el entrenamiento sea aún más emocionante, los instructores arrojan a los candidatos a una piscina de agua con las manos atadas a la espalda. Allí, los alumnos deberán completar una serie de tareas solo con los dientes. Además, se les enseñará a atar y desatar varios nudos bajo el agua sin darles la oportunidad de respirar entre medias. Si eso no le parece suficientemente brutal, espere a la cuarta semana. Es entonces cuando los candidatos entran en la semana infernal. Son cinco días y cinco noches de entrenamiento ininterrumpido, con solo cuatro horas de sueño en todo el periodo. Además del agotador entrenamiento, los reclutas deben luchar contra la falta de sueño y soportar ejercicios como correr con un bote en la cabeza, arrastrarse por el barro y levantar troncos de 150 kilos. Por si eso no fuera suficientemente divertido, incluso tendrán la oportunidad de hacer surf. Oh, espera, en realidad se someten a la tortura del surf. Es un ejercicio en el que te tumbas justo donde las olas chocan contra la playa para experimentar la sensación de luchar contra olas gigantes en mar abierto. Un placer. Como era de esperar, después de la cuarta semana el 80% de los candidatos abandonan y parece que han tomado la decisión correcta, ya que a partir de entonces los reclutas serán sometidos a ejercicios mucho más duros, como tortura, supervivencia e incluso remojo en agua helada. Hacia el final de su entrenamiento, los reclutas son llevados a Alaska, donde tienen que pasar ocho minutos en el agua cubierta de hielo. Eso es aproximadamente un minuto antes de que les dé hipotermia, unos dos minutos antes de que pierdan un miembro y unos cuatro minutos antes de morir. Sabiendo esto, no es de extrañar que mueran más focas al año durante el entrenamiento que en operaciones. Por supuesto, si terminas ese entrenamiento, obviamente eres de Krypton y nada puede interponerse en tu camino. Así que, ¿por qué esta unidad especial utiliza carabinas M-Faur, a 1HK-416S y pistolas 6OP-226, es realmente un misterio? Bromas aparte, el equipo SEAL-6 se utiliza a menudo en situaciones críticas de contraterrorismo en las que hay que actuar de forma rápida y letal. Algunas de las operaciones más famosas atribuidas al sexto equipo SEAL incluyen la incursión en el complejo de Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, en 2011, y el rescate del capitán Richard Phillips de piratas somalíes en 2009. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 4. Ejército Frogman Corps. Dinamarca. Si crees que los vikingos hace tiempo que desaparecieron, obviamente no has oído hablar de Frogman Corps. Esta fuerza militar especial danesa está formada por solo 150 personas altamente cualificadas. Pero hacen que sus antepasados se sientan orgullosos. Si hay una sala VIP en el Valhalla, probablemente esté reservada para ellos. La unidad está especializada en operaciones marítimas de reconocimiento, sabotaje y contraterrorismo. Para ser más eficaces, se someten a un entrenamiento físico y mental verdaderamente intensivo. Desde el primer momento solicitan el trabajo. Durante seis meses son sometidos a un tratamiento que, si lo viera un juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, seguramente les provocaría un infarto. Su entrenamiento incluye intensas carreras de larga distancia, marchas y natación. Además, los reclutas deben ser capaces de ponerse el equipo bajo el agua, naturalmente, lo que les obliga a mantener la respiración durante casi dos minutos. Como consecuencia, algunos candidatos pierden el conocimiento durante esta sesión de entrenamiento. Si crees que es duro, no seas tonto. Es solo la primera semana. Este es el proceso de depuración. Y por lo general, solo el 10% de los candidatos siguen adelante. Para las 20 personas que quedan, la diversión continúa con entrenamiento de resistencia a la hipotermia en agua helada, entrenamiento de supervivencia severa y entrenamiento de buceo. Los pocos seleccionados continuarán con ejercicios especializados más enérgicos, como el entrenamiento en difusión de bombas y operaciones encubiertas, entre otros. Naturalmente, gran parte de la información sobre este equipo de élite se mantiene en secreto. Aún así, lo más habitual es que utilicen el subfusil MP5, la pistola SIG-SOW-P226 y el fusil de asalto HK-416. El Frogman Kors ha participado en varias operaciones internacionales, entre ellas como parte de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán y contribuyendo a la lucha contra la piratería frente a las costas de Somalia. ¿Se imaginan lo que les espera si estos tipos se quedan fuera de los tres primeros? Número 3. GIGN, Francia. El Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional es una fuerza de operaciones especiales dentro de la gendarmería francesa. La unidad cuenta con aproximadamente 400 efectivos altamente entrenados y especializados en contraterrorismo, rescate de rehenes y otras operaciones de alto riesgo. Como puede imaginar, no son los típicos franceses estereotipados que fuman cigarrillos y manejan una baguette. Mucho más común es que empuñen un fusil de asalto HK416, una pistola SIG-SOW-P226 o el fusil de francotirador FRF-2. Sin embargo, para llegar hasta allí, estas unidades de élite pasan por un proceso de reclutamiento y entrenamiento realmente desgarrador. Para empezar, los candidatos deben nadar 50 metros con las manos y los pies atados. La tarea se diseñó para eliminar a los débiles al principio y, como era de esperar, alrededor del 50% de los candidatos necesitan ser salvados. A continuación, hay que correr 8 kilómetros con una mochila de 18 kilos. Los que terminan en el tiempo previsto continúan la tortura con algunos retos físicos y mentales muy exigentes, como caminar sobre un tablón inestable de 20% de altura mientras son sometidos a un interrogatorio cruzado por dos instructores de ejercicios. Pero eso no es nada comparado con el tiro de confianza. En este ejercicio, el aspirante se viste con chaleco antibalas y se cuelga del cuello un disco de arcilla justo delante del pecho. El truco es que otro candidato debe disparar al disco de alguna manera. Esto debería fomentar la confianza. Sin embargo, no estoy seguro de cómo se puede confiar en un hombre que te dispara en el pecho. Alrededor del 90% de los candidatos restantes se niegan a participar en este desafío, por lo que obviamente el YGN está buscando a los más locos para unirse a sus filas. Como se puede imaginar, no tienen la misión de proteger a Macron de los manifestantes. Algunas de sus operaciones más famosas incluyen el rescate de los pasajeros del vuelo 8969 de Air France en 1994, la devolución de los rehenes franceses en Yemen en 2010 y la captura de los terroristas responsables del tiroteo contra Charlie Hebdo en 2015. Con una cartera como esta, es difícil creer que haya fuerzas especiales más temibles que esta. Pero, por supuesto, hay dos. Si has jugado al videojuego del mismo nombre, puede que sepas algo de esta unidad militar especial. Sin embargo, en la vida real son mucho mejores de lo que tú nunca has sido, e incluso podrías pensar que utilizan códigos de trucos. Pero no es así. El equipo Delta Force es la unidad militar especial de élite de Estados Unidos, y como tal, a menudo se le encarga lo imposible. Operan en el más absoluto secreto y se sabe muy poco sobre sus regimientos y su entrenamiento diario. Aún así, la unidad cuenta con unos mil efectivos y se somete a una de las selecciones más exigentes que se puedan imaginar. Ante todo, para ser candidato hay que haber estado en una guerra activa y haber participado en una batalla. Afortunadamente para la mayoría de nosotros, los soldados, Estados Unidos, no ha sido el país más pacífico de las dos últimas décadas, por lo que cumplir los requisitos no es un problema tan grave. Sin embargo, para formar parte de esta unidad especializada, hay que ser experto en demolición, armas de fuego y navegación. Aún así, a lo largo del curso de entrenamiento, estas habilidades se verán reforzadas de forma significativa. Aunque los ejercicios en sí se mantienen en secreto, están diseñados para quebrar el espíritu y las ganas de vivir de las personas. Algunas fuentes afirman que se deja dormir a los candidatos entre tres y cuatro horas por noche durante semanas, al tiempo que se les lleva más allá de sus límites, con un vigoroso entrenamiento físico y de resistencia. Solo un 5% de los candidatos termina esta pesadilla de entrenamiento. Como puede imaginarse, una fuerza especial tan reservada no suele aparecer en los titulares. Aún así, son bien conocidos por su papel en la toma de Panamá en 1989 tras una situación con rehenes. Además, se les encomendó la captura de Saddam Hussein en 2003 y participaron en el asalto al complejo de Osama Bin Laden en Pakistán. Hay muchos misterios sobre Delta Force, pero el único que se me ocurre ahora mismo es quién puede ser mejor que ellos. Número 1. S.A.S. Reino Unido Si hablamos de los mejores agentes británicos, sin duda nos viene a la cabeza James Bond. Sin embargo, este personaje de ficción está relacionado con su agencia secreta M.I.6. Y comparados con el S.A.S., esos tipos son meros novatos, cuando se trata de fuerza bruta. Los británicos confían en su servicio aéreo especial, más conocido como la Unidad S.A.S. Se trata de las fuerzas especiales británicas encargadas de llevar a cabo diversas operaciones, como contraterrorismo, acción directa, reconocimiento y rescate de rehenes. El S.A.S. se compone de cuatro regimientos, cada uno de ellos con varios escuadrones operativos. El número exacto de efectivos del S.A.S. está clasificado, pero se calcula que ronda los 400.500 miembros, naturalmente para formar parte de la mejor unidad militar del planeta. Debe ser más que un simple humano. De hecho, no estoy seguro de que incluso los semidioses estén permitidos. Los que pueden terminar el curso de formación S.A.S. deben ser nada menos que dioses después de todo. Su principal tarea en el campo de batalla es infligir el mayor daño posible en el menor tiempo posible tras las líneas enemigas sin sufrir bajas. Este ambicioso objetivo obliga a los alumnos a someterse a un entrenamiento físico y mental insoportable. La mayoría de los escuadrones de élite tienen una semana infernal para eliminar a los candidatos no aptos. El S.A.S. tiene un entrenamiento infernal de cinco meses. Incluye seis maratones en solo cinco días. Y como eso obviamente no es lo suficientemente duro, los candidatos deben llevar 25 kilos de ladrillos en sus mochilas durante todos los maratones. Naturalmente, estos maratones no son en las calles y el campo, sino en las montañas del oeste y el norte. Esta selección es tan exigente que se han dado casos de candidatos que han muerto de agotamiento. Se ha documentado que otros se han quebrado mentalmente y han sido ingresados en instituciones psiquiátricas, mientras que otros han empezado a alucinar por el agotamiento y el calor. Si superan este primer paso demencial, la siguiente parte tiene lugar en la selva india, donde se les deja solos para que sobrevivan varios días. Naturalmente, alrededor del 95% de los candidatos desaparecen antes de que comience el entrenamiento propiamente dicho. El entrenamiento en sí es bastante normal. Privación de sueño y resistencia a la hipotermia, acompañadas de tácticas, entrenamiento con armas y, por supuesto, combate cuerpo a cuerpo. Para graduarse de este infierno de pesadilla hay que pasar una prueba final, una cacería humana. A los alumnos solo se les da una brújula, un mapa esquematizado y su ropa, y se les deja en algún lugar salvaje. Tienen que llegar a un punto exacto predeterminado dentro de un plazo y, como eso es un juego de niños, toda la fuerza del SAS les dará caza. Naturalmente, nunca nadie ha logrado terminar esta tarea y los aprendices siempre terminan capturados. Eso forma parte del entrenamiento, ya que se les somete al interrogatorio más exigente de todas las pruebas. Los reclutas de la resistencia son sometidos a todo tipo de violaciones de los derechos humanos, como el ahogamiento simulado, la tortura con descargas eléctricas, la tortura con ruido blanco y otras. Se les mantiene en tales condiciones sin comida durante aproximadamente una semana. Como se puede imaginar, solo un 1% de los que entran en esta cámara de tortura consiguen terminar el entrenamiento. La mayoría de las campañas de reclutamiento terminan sin nuevos operativos del SAS, ya que todos los candidatos no logran completar el interrogatorio. Un entrenamiento de resistencia con semejante proceso de reclutamiento no es de extrañar que la mayoría de las operaciones del SAS acaben con la unidad eliminando ejércitos 20 o 30 veces mayores sin perder ni un solo operativo. El SAS ha participado en varias operaciones de gran repercusión, como el asedio a la embajada iraní en Londres en 1980, la Guerra del Golfo en 1991 y la Guerra de Afganistán. Una de las operaciones más famosas del SAS fue la Operación Nimrod en 1980, que consistió en el rescate de rehenes de la embajada iraní en Londres. Nos vemos en el próximo video.